Soy Camilo Turriago, ortogéfica infantil de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, Colombia. Voy a hablarles sobre el análisis computarizado de la marcha. En el proceso diagnóstico, el paciente acude al médico en busca de ayuda por alguna de sus alteraciones. En este proceso, el médico empieza a recolectar información desde la historia clínica, el examen físico, de ayudas diagnósticas que pueden ser más o menos sofisticadas. El médico analiza esta información y establece un diagnóstico y un plan reúntico que transmite al paciente y posteriormente se inicia el tratamiento que puede ser quirúrgico o no quirúrgico y, en todo caso, al final del tratamiento del médico está usualmente muy cansado y el paciente inicia su plan de rehabilitación. En esta presentación vamos a hablar específicamente del proceso diagnóstico en relación a los trastornos de la marcha. El análisis computarizado de la marcha es un examen diagnóstico. Es un examen que aporta información útil para establecer tratamientos adecuados, que aporta a un examen diagnóstico la información necesaria que no podemos obtener de otra forma. Aquí vemos un paciente caminando en dos planos pero probablemente estamos perdiendo mucha información debido a que nuestros sentidos no son capaces de analizar todos los datos que están sucediendo en la marcha en estas dos dimensiones. Además, teniendo en cuenta que la marcha tiene eventos en tres dimensiones. ¿Cuándo se utiliza un examen diagnóstico? Cuando hay alguna duda diagnóstica, va cierta secuencia de duda hasta obtener la certeza diagnóstica. En muchos casos no es necesario realizar exámenes diagnósticos adicionales y el simple examen físico puede dar la certeza diagnóstica, pero en muchos otros casos puede existir la duda diagnóstica. Cuando se obtiene la certeza diagnóstica se puede establecer una adecuada decisión terapéutica. ¿Qué se espera de un examen diagnóstico? Que sea confiable, que sea consistente, que sea entendible y además que la información que aporte sea útil. ¿Por qué es necesario el análisis de la marcha? Este es necesario porque el examen visual tiene varias limitaciones. En esta paciente que estamos viendo caminar en dos planos, una paciente con tiplegia espástica, podemos mirar su marcha y empezar a tener alguna idea de algunos de sus problemas. Sin embargo, el examen visual de la marcha depende de la memoria y así como se evaneció la imagen de la paciente caminando, lo mismo va a suceder con la imagen que estaba en nuestra memoria. En unos pocos minutos no vamos a recordar claramente cómo caminaba esta paciente y cuando la podamos ver en los controles periódicos cada tres o seis meses, probablemente no vimos claramente cómo caminaba. Por otra parte, lo que nosotros vimos, lo vimos para nosotros mismos. No lo vimos para algún colega, para alguna terapeuta, sino simplemente lo observamos para nosotros mismos de tal manera que el examen visual de la marcha es subjetivo. Si hiciéramos un estudio de concordancia entre todas las personas que vieron estos videos, la concordancia entre los problemas del paciente muy probablemente va a ser pobre. La información será incompleta de tal manera que solamente pudimos captar un solo evento a la vez y se nos escaparan los eventos simultáneos además en las tres dimensiones y los eventos veloces también se nos escapan. Cuando nosotros estamos viendo la marcha, captamos un evento a la vez o nos concentramos en el tobillo, en la rodilla o en la cadera, pero no podemos concentrarnos en todos al tiempo ni detallar la información que sucede al tiempo en cada una de las articulaciones de la marcha en este plano. Pero recordemos que hay otros planos, el plano coronal y además el plano transverso, que se hace imposible de analizar en el examen clínico corriente. Veamos la velocidad de la marcha. Nos dan esta paciente que camina con esta velocidad, pero si la colocamos en cámara lenta, vemos que la niña arrastra los pies durante el balanceo temprano. Estos eventos veloces se escapan al ojo humano, ya que la velocidad de obturación del ojo es de 16 cuadros por segundo y los eventos en la marcha suceden mucho más rápido que esto. Una cosa es la realidad y otra cosa puede ser lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, las líneas horizontales grises son paralelas, convergentes, divergentes entre sí. O por ejemplo, cuántas esferas negras puede contar en esta imagen. Otro ejemplo, cuántas patas tiene el elefante. En algunos pacientes, por ejemplo, con sintomatologías que poco se pueden entender al examen visual, el análisis computarizado de la marcha puede dar algunas ideas de qué es lo que está sucediendo. En este paciente, que se ve aparentemente caminar muy bien, presenta un dolor crónico en sus tobillos con tendinitis persistentes y de difícil tratamiento en el tendón de Aquiles. En el examen en cámara lenta, observamos un aparente equino precoz de la marcha durante el apoyo medio y las gráficas evidencian esta situación presentando una hiperactividad de los músculos gemelos siendo un caminador, entre comillas, idiopático en la punta de los pies. Por otra parte, con el examen visual no podemos cuantificar de manera exacta ni la velocidad de la marcha, ni la longitud de los pasos, ni la movilidad articular en cada segmento. Cuando se está hablando de algo y no se puede medir y tampoco se puede estar en números, nosotros probablemente sabemos algo al respecto. Pero cuando no lo puede medir, cuando no se puede expresar en números, nuestro conocimiento es escaso e insatisfactorio. Esto podría ser el principio del conocimiento, pero apenas en nuestros pensamientos se ha avanzado el estado de ciencia. Esto lo mencionó Lord Kelvin hace ya muchos años y es el creador de la segunda ley de termodinámica y de la teoría dinámica del calor. Él inventó el termómetro. ¿Qué podemos medir en el análisis de marcha? Podemos medir básicamente todo lo relacionado a la marcha humana. Cuantificar los parámetros de la marcha, cuantificar la movilidad en cada articulación, en cada de las fuerzas, las longitudes de los músculos, qué músculos se activan o se desactivan, cuáles son las fuerzas sobre la planta que se ejercen durante la marcha, qué tanto esfuerzo tiene el paciente para caminar, qué tan anormal es y qué tanto funciona con escalas de funcionalidad. La precisión de los sistemas en el análisis computarizado de la marcha es menor a un grado. Desde el punto de vista de ingeniería, esto parece estar bastante bien solucionado. Por otra parte, la normalidad no es igual para las diferentes poblaciones, ni siquiera para los diferentes grupos de edad. Por ejemplo, el tilt de la pelvis, como pueden observar en estas gráficas, es mayor en los niños pequeños que en los pacientes que alcanzan la madurez esquelética. La rodilla en los niños pequeños tiende a no extender completamente durante el apoyo, mientras que en los pacientes mayores sí lo hace. El análisis computarizado de la marcha cambia el plan terapéutico en la mayoría de los pacientes con parálisis cerebral, hasta en el 90% lo hace. Permite que entre colegas hablemos un idioma común, que mencionemos los términos de manera precisa y nos podemos comunicar satisfactoriamente respecto a las condiciones de los pacientes. Por otra parte, el análisis de la marcha tiene, es gran cantidad de información la que arroja y hay que mirar cómo se aplica esta información. Es un examen diagnóstico, es un examen que nos dice lo que tiene el paciente, pero no nos dice qué debemos hacer. Eso lo debemos saber y debemos actuar de acuerdo a la evidencia terapéutica que existe para las determinadas condiciones. Si tengo el diagnóstico, ¿qué hago ahora? Un ejemplo es esta radiografía de las caderas que muestra la displasia. Probablemente hay infinidad de tratamientos para esta condición. El tratamiento oportuno y específico para esta cadera, el médico lo tiene que decidir de acuerdo a su experiencia y a la evidencia médica. A este paciente, ¿ustedes le tomarían una radiografía cuando llegue al servicio de urgencias? Muy probablemente sí, para establecer su diagnóstico y tratamiento adecuado. Pero de este paciente, ¿será que nos interesa saber cuáles son los problemas y cómo estos afectan su marcha para establecer igualmente un tratamiento adecuado? Probablemente sí. Nos debería. ¿Será que entenderlo mejor nos permite tratarlo mejor? Yo soy un firme convencido que sí. Este es un ejemplo de un paciente antes y después de su tratamiento con una real mejoría en sus condiciones. El análisis de la marcha, por ser una herramienta que cuantifica, es una herramienta de investigación de primer orden. Cada vez aparecen más artículos indexados. Referentes al análisis computarizado de la marcha, tanto en humanos como en animales. Se ha convertido de esta manera en una herramienta de investigación muy útil, ya que nos permite comparar los resultados realizando mediciones objetivas antes y después de los tratamientos. Este es un ejemplo, parámetros de la marcha antes de aplicar toxina motulínica, posterior de aplicar toxina motulínica y vemos como, aunque aparentemente lo vemos caminar igual, evidentemente la velocidad de la marcha mejoró en este paciente. Existen, sin embargo, controversias respecto al análisis computarizado de la marcha, en las que se ha observado que podría haber una pobre consistencia entre los exámenes de marcha realizados en diferentes laboratorios de marcha. Uno de los problemas que tiene el laboratorio de la marcha es su aplicabilidad. En algunas circunstancias se adquieren los equipos para realizar el análisis de marcha, pero no son capaces de utilizarlos adecuadamente porque no se pueden apropiar de la tecnología y no logran convertir en los resultados de las gráficas en decisiones terapéuticas efecto para los pacientes. Es un examen de alto costo. Los equipos tecnológicos son costosos. El tiempo para cada examen es dos a tres horas y requiere una gran cantidad de personal médico y paramédico para poder realizar el examen de manera adecuada. Es confiable, puede haber varios errores, errores técnicos en el software, en el hardware, en la calibra de los equipos. Podría haber también errores humanos en la población física. Este es un reporte de examen físico de un paciente con análisis computacional de la marcha en que hay una gran cantidad de información clínica relevante a la condición neurológica, relevante al examen físico específico, de test articular, movilidad articular, fuerza muscular y de signos patológicos. Por esta razón, las personas que realizan el análisis clínico de la marcha y que recolectan la información deben ser adecuadamente entrenadas y se debe estar perfeccionando permanentemente la recolección de datos que se consignan en las bases de datos. Idealmente, todas las mediciones deben ser adecuadamente cuantificadas con instrumentos adecuados y de manera lo más precisa posible. También, estas personas que realizan de manera técnica el análisis de marcha deben entrenarse en la colocación de los marcadores y electrodos para que estos queden adecuadamente localizados y transmitan la información de manera correcta. Podría también tener el error de la presentativa de la marcha, una toma inadecuada. También podría haber errores de procesamiento y de recolección de la información electrónica, de tal manera que podrían arrojar gráficas erróneas. Por esta razón, las personas que realizan el análisis de marcha deben tener muy clara lo que se realiza en el paciente. La interpretación de las gráficas y los hallazgos clínicos se fundamenta no solamente en las gráficas, sino también en los videos, en las huellas plantales, en las radiografías. Idealmente, la interpretación debe realizarse en grupo, por lo menos dos personas expertas en marcha para que se evite escapar problemas que pueden pasar desapercibidos para una sola persona. Es una gran responsabilidad la interpretación porque de esto va a depender muy probablemente el tratamiento y el resultado final del paciente. La responsabilidad de quien interpreta es, por lo tanto, muy grande. Un error diagnóstico puede llevar a un muy mal resultado con pérdida significativa de la funcionalidad e independencia de los pacientes como en el video que pueden estar observando en este momento. Desde mi punto de vista, el análisis computarizado de la marcha es una herramienta diagnóstica importante que permite tomarse el tiempo para analizar cuidadosamente la marcha de un paciente y establecer ese tratamiento más racional, que permita tener mejores resultados, que además es una herramienta que crea una disciplina de trabajo, que permite investigar de manera objetiva al comparar el antes y el después de manera cuantificada. El primero de ellos es que el idioma que utilicemos las personas que trabajamos en análisis de marcha sea entendible para el personal médico y paramédico que trabaja en la rehabilitación de estos pacientes. Por otra parte, que los costos sean racionales y que la calidad de los estudios sea óptima para que se conviertan en herramientas confiables y útiles. También es importante que se difunda esta cultura para lo que es necesario que los residentes y estudiantes de pre- y post-gradado en las diferentes áreas tengan acceso a esta tecnología y se puedan familiarizar con términos y con nociones básicas de biomecánica. Entenderlo mejor, yo pienso que nos permite tratarlo mejor de manera objetiva y de manera significativa. El laboratorio de marcha implica el conocimiento de biomecánica, de algo de matemáticas y tener el tiempo para analizar las condiciones de los pacientes. Esto puede ser un esfuerzo significativo, pero pienso que vale la pena. Muchas gracias.